Ah, sí, sí, la Johanna. La Johanna. Con la Johanna. A suyo le queda más. No le vas a quedar de lado, Norma. No. ¿Dónde voy yo? Ah, sí, también. Al matadero. Al matadero. Al matadero. Al matadero. Gatelli, 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 Gatelli. Gatelli, Gatelli, Gatelli. Paj, es la que le truena. Gatelli. Ya cuando llegues. Sí, cuando llegas por ahí te sentas. No, 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 no. te vas a caer guantar es que le dije que no le quedan obvio le dije también hay así un poquito ahí, ahí, ahí ahí, ahí ya lo miro yo no puedo ver no, esta, esta ya todas listas, si apúrense bichas y la Fátima con la Angie y el cambio de ropa a la Angie le hubieran hecho un amarrado el pelo que la Angie le encuentran por el pelo también no, si te le olvidaste no, si te le olvidaste no, si te le olvidaste a ver que no te ve lo gorda que estás niña como la Johanna, mire el cabalito como la Johanna a ver cuando te he dicho ese coño y que flojo te quedó así mira como corre mira como corre me dice pero en la otra ya no hay tiempo no, si por cabales tan de gorda con la Johanna si, pero yo dije con la mamá como que no no, como crees que si no, pero es que yo pensé que si porque voy a ir si, no es mentira y gotalla, 5, 6 hay que separarla ya no, pero no si, ya, ya, ya separenla separenla le falta la, ah, ya estuvo la Fátima quien la amarró la Fátima a ponerme el cincho y veniste no, no, no ¿qué es? ya igual que yo ya, deje tocarme mira, por favor así me queda niña vaya, diferente pues muévanme muévanme a mí también ya ¿qué siente decirle a la gorda? nosotros estábamos pelada y llega esta no pone y yo le digo Fátima y eso ¿cómo te quede? allá muevan 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 un poquito más difícil allá aquella que está por el palo muevan está muy fácil allá arribita en la grada en la en la allá por el monstruo la gorda que no hemos subido al palo ¿cuál gorda? a la vez si muy rápido lo encuentran este Héctor sí, porque rápido lo encuentran sí, rápido es que ella ella habla ajá al matadero al matadero directo a la orca venga tú se ahí no, pero es que tiene que alejarse de ahí sentada tiene que ser no vaya no vaya a reírte ni nada vos estás viendo vos estás viendo vos estás viendo vaya pues ahí sí es que después le decimos que ya puede acomodar pero ahí está bien ahí está bien ya ahí está bueno le dolió la post es que tiene que ser sentada ahí como ya me pude ahí ando yo papi ok chicos estamos ready no, yo no he dicho todavía que sí todavía no no yo que vos mírame el niño que no se va a quedar en el puente sí, de verdad tú vos también no hombre no, mejor que mejor que el niño cuidarlo a la una a la dos y a las tres para el agua para el agua para el agua para el agua está lejos para el agua ya llegué está cerca está cerca está cerca está cerca hay limón sube Kiko ¿dónde estás? va adelante me va guiando ah bueno ten cuidado igual adelante te vas a ir al lado del puente para que no tengas corriendo yo sigo con mi costilla no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, no no, no esta práctica la utilizan los ninjas cabal coliéndole hundido viene el último siempre el último bueno chicos llegaron a salvo que gracioso para que reí a ustedes obvio movete 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 casi no está viendo dale directo viejo si no 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 me vale reír, no me vale reír. No me vale reír, no me vale reír. ¿Qué hace? ¿Está gorda? ¿Qué oye? ¡Ay! ¿Esperate más? ¿Esperate la mía? ¿Es o no es la mía? ¿Se parece? No, está la chiquilín. Pues no. Yo no lo siento. ¿Quién me pegó? ¡Ay! ¿Pero es que? ¡Ay me equivoqué! ¡Hoy ha sudado! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es la mía? ¿Quién es la mía? ¡Déjenmela! ¡Déjenmela! ¡Vale para allá! ¡Esperate vos que no le haya yo al frente! ¡Déjenmela! ¡Estoy lejos! ¡Estoy lejos! ¡Estoy cerca! ¡No sé! ¡Ya! ¡Ya me equivoqué! ¡Ya! ¡Ya me equivoqué! ¡Esto ando malo! ¡Ando bien! ¡Mal! ¡Mal! ¡Todos! Tienes mucha ganas de aplaudir. ¡Malos anda bien! ¡Ya dijo que el diablo está bien! El diablo está bien... ¿Dónde está? Yo no me fijé... de repente veo que está ida No se muevan Kiko Es Kiko Es otro niño que vino a jugar Pedo quiere decir No estoy seguro No Oye, oye la voz Kiko, corre Es que avisen cuando hay en una Yo les hago el paro ¿No han hallado una por ahí? ¿No han hallado la mía? Ya ha hallado Por ahí está la del paro La original va Apórenle Apórenle Si no la por ahí Siado Siado ¿Ya la hallaste? No Pasado Por ahí voy pues Yo también la vi pero Estoy claro Pasado